Estamos nuevamente junto a ti para acompañarte y programarte tus canciones preferidas. ¿Con quién estamos en la línea? Mientras resolvemos lo de las llamadas, vamos a una pausa comercial. No logro descifrarte, por solo escucharte, me enamoro más de ti. Y por más que intento, no puedo dejar de pensar en ti. Sí, oh no, pero estoy contento, porque sé que el tiempo te hará fijar en mí, en mí. Y a pesar de que mi alma entristece cuando tú no estás, Y a pesar de que no encuentro momentos para conversar, y si no estás, toda mi vida te voy a amar. Y a pesar de que mi alma entristece cuando tú no estás, Y a pesar de que no encuentro momentos para conversar, y solo esperar el día que nos vamos a besar. A besar, a besar. No sé qué ha pasado. Pero cuando te hablo, me enamoro más de ti. Porque no he logrado, estar a tu lado, ahora tú y es de mí. Y por más que intento, no puedo dejar de pensar en ti. No, no, pero estoy contento, porque sé que el tiempo te hará fijar en mí. Y a pesar de que mi alma entristece cuando tú no estás, Y a pesar de que no encuentro momentos para conversar, Y si no estás, toda mi vida te voy a amar. Y a pesar de que mi alma entristece cuando tú no estás, Y a pesar de que no encuentro momentos para conversar, Solo esperaba, el día en que nos vamos a besar. Nos vamos, nos vamos a besar. Nos vamos, nos vamos, nos vamos a besar. Nos vamos, nos vamos a besar.